Una vez Dorothy estaba recogiendo conchas en la orilla del mar del Océano Azul y su amiga, la valiente loro Totó, estaba aseando sus plumas y disfrutando del sol. De repente hubo una tormenta tremenda. Un increíble huracán enorme se dirigía a la ciudad. ¡Está de atento! ¡Está de atento! Dorothy y Totó se escondieron en la casa. La casa de Dorothy fue atrapada fácilmente por el huracán y se fue volando muy alto. ¡Oh, Dios mío! Salta por encima de las cosas. Pulsar sobre Dorothy para saltar. ¡Suscríbete! La casa estaba volando sobre el océano durante mucho tiempo Hasta que estuve en el centro del Triángulo de las Bermudas El Triángulo de las Bermudas es el lugar más misterioso de la Tierra Aquí barcos y lugares desaparecen para siempre Dorothy y Totó ni siquiera entendieron lo que había sucedido Cuando de repente la entrada al país de las hadas se abrió en el cielo Esta es la mágica puerta del cielo Este es el secreto del Triángulo de las Bermudas Este es el lugar donde desaparecerán todos los barcos y los aviones La casa de Dorothy de repente aplastó a una bruja muy furiosa y traviesa La bruja se disolvió para siempre No soy solo una niña corriente Mi casa fue traída aquí a través de la puerta del cielo por el fuerte huracán Y ahora tengo que volver a mi ciudad natal Mmm... Si has llegado hasta la puerta del cielo Solo el poderoso mago de Oz podría ayudarte Sigue la carretera hecha con ladrillos amarillos Te mostrarán dónde está la ciudad de Esmeralda Y este silbato amarillo mágico podría ayudarte en caso de cualquier dificultad Gracias, comencemos nuestro viaje Quiero volver a casa tan pronto como sea posible Y Dorothy y Totó se dirigieron a la ciudad de Esmeralda La carretera de los caramelos amarillos atravesó colinas y claros Hasta llegar al campo de Maí ¿Tienes esa criatura gratis al torpe? 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 Hola niña, me llamo Espantapájaros y trabajo en este campo. Soy Dorothy y este es Toto. Vamos a la ciudad de Esmeralda para pedir ayuda al poderoso mago. ¿Vas a ir a ver al poderoso mago de Oz? Quizás podrías ayudarme y enseñarme y así no seré tan tonto. Y unos amigos le siguieron en su camino. ¡Oh, pobre robot! ¡Se ha roto! No, acaba de perder todas sus baterías y ahora no tiene suficiente energía. ¡Ayude más, Vlad! Recoge todas las baterías, pulsa sobre las baterías, pulsa sobre los obstáculos para eliminarlos. Hola, soy robot astronauta de la NASA. Mi tren de aterrizaje ha llevado a cabo un aterrizaje duro. El error en el programa me ha librado de todos mis sentimientos. ¿Serías tan amable de decirme dónde está el centro de servicio técnico más cercano? Mi nombre es Dorothy y estos son el Espantapájaros y Toto. Vamos a la ciudad de Esmeralda para pedir ayuda al poderoso mago. Será mejor que tenga el programador de gran alcance. Estoy segura de que el poderoso mago sabrá cómo ayudarte. Venid con nosotros a la ciudad de Esmeralda. ¡Vámonos entonces! Y unos amigos lo siguieron en su camino. Pero el bosque era tan denso que Dorothy se asustó un poco. ¡Oh! ¡Quién es tan grande y aterrador! Adivina quién se esconde detrás de la carta. Pulsa sobre el arbusto. Pulsa más veces. ¡Este es el elefante del dragón! Es la primera vez que veo un elefante de dragón. Y nunca he visto antes al elefante del dragón que no podía volar. No es cierto. Puedo volar, pero tengo el miedo a la altura desde mi infancia. Es por eso que podría volar, pero realmente a una altura muy baja. Vamos a la ciudad de Esmeralda para pedir ayuda al poderoso mago. Quizás él también podría ayudarte. Entonces yo iría contigo. De repente el camino fue bloqueado por enormes zanjas gruesas. Vaya, hay unas zanjas tan profundas que no hemos podido atravesarlas. Creo que podría volar sobre ellos, si no miro hacia abajo. Siéntate a mi espalda, por favor, y te llevaré al otro lado. Pulsa sobre el personaje que quieras poner en el elefante. Pulsa sobre la pantalla para hacer volar al elefante. Pulsa sobre la pantalla para hacer volar al elefante. Pulsa sobre el elefante. Pulsa sobre la pantalla para hacer volar al elefante. Pulsa sobre el personaje que quieras ponerle. ¡Ja, ja! Hemos superado un obstáculo peligroso, pero también tenemos muchas aventuras esperándonos. Al final de su camino, el camino serpenteaba. Todos estaban realmente asustados y decidieron hacerlo más corto. Los amigos decidieron atravesar el campo de las amapolas, pero ni siquiera podían adivinar qué peligro les esperaba allí. El aroma de las amapolas hizo que todos, que lo respiraran, se quedaran dormidos. El olor venenoso de las amapolas ha hecho que Dorothy y el elefante se queden dormidos. Si se quedan aquí, dormirán hasta que mueran. ¿Y qué podríamos hacer? Ven conmigo, tengo una idea. Coloca a Dorothea al elefante en el carro. Pulsa sobre ellos. Conecta los ratones con el carro. Pulsa sobre los ratones. ¡Qué peligroso campo de amapolas! ¡Ni siquiera hemos notado cuando nos hemos quedado dormidos! De repente, nuestros amigos llegaron a la ciudad de Esmeralda. ¡Hola! ¿Serías tan amable de decirnos si el poderoso mago está en casa? Siempre está en casa, pero para tener una visita con él, debes usar obstáculos verdes y gorra de vacaciones. Esta es la cortesía de la ciudad de Esmeralda. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Bienvenidos a la ciudad de Esmeralda Hola poderosa mago, soy Dorothy y ellos son Totó, el espantapájaros, el robot y el elefante volador Realmente necesitamos tu ayuda, se dice que eres muy poderoso así que podrás hacer que el espantapájaros sea más listo Tratar el miedo a la altura del elefante, corregir el programa del robot y llevarme a Totó y a mí a Florida ¿Florida? ¡Oh! Dios bendiga América, soy de Connecticut, soy Billy Jobs de Connecticut, ¿has oído hablar sobre mí? ¿No eres el poderoso mago? Es una lástima La gente me llama mago debido a todos mis inventos que había creado para la ciudad de Esmeralda Pero en realidad soy mejor que un mago, después de haber vivido en Connecticut, era el ingeniero jefe de General Electric Podría ayudarles a todos ¡Hurra! Pero primero necesito tu ayuda ¿Y yo qué? Hay rumores en la ciudad que solo tú has podido derrotar a la malvada bruja del oeste Sí, estas son sus zapatillas Entonces podrías derrotar al furioso dragón del este Él golpea todos mis globos de aire caliente y durante años ha estado impidiéndome ir a la puerta del cielo y volar de regreso a Connecticut Pero ¿cómo podríamos ganar al dragón? Podríamos conseguirlo solo trabajando juntos y ayudándonos unos a otros Pero... pero... Podrías ir ahora, estoy muy ocupado estos días Podrías volver cuando derrotes al furioso dragón del este Y los amigos no tenían nada que hacer, excepto ir a la propiedad del dragón furioso y pelearse con él Pero el furioso dragón del este estaba vigilando atentamente su propiedad Y él por supuesto notó que venían nuestros amigos Le pidió a la manada de lobos salvajes que alejasen a los huéspedes no invitados ¡Estad atentos! ¡Estad atentos! Nuestros amigos estaban realmente asustados por la manada de lobos salvajes Solo el robot no se sintió asustado porque el error de su programa lo había librado del miedo Usa sobre los lobos para darles descargas eléctricas Así fue como ganó la primera prueba Y el dragón furioso lo vio todo a través de su catalejo Y lo enojó aún más Pidió a la flota de cuervos repugnantes que alejara a los huéspedes no invitados Nuestros amigos estaban realmente asustados una vez más Y solo el espantapájaros estaba contento porque ya había estado corriendo de los cuervos muchas veces Y sabía cómo comportarse en tales ocasiones Quita los cuervos rebeldes con su sombrero Pulsa sobre la pantalla donde deseas lanzar un sombrero Fue la segunda victoria de nuestros amigos Esta vergonzosa derrota hizo más furioso al dragón Reunió un gran ejército y les pidió que expulsaran a los huéspedos que no habían sido invitados Por supuesto, nuestros amigos estaban asustados por el gran ejército Y solo el elefante volador estaba tranquilo Tenía una piel tan gruesa que ni siquiera tenía miedo de las lanzas apiladas Pulsa sobre el elefante para respirar Pulsa muchas veces para respirar mucho aire El dragón furioso casi había estallado debido a su enojo Y decidió usar su herramienta más poderosa Tomó su sombrero mágico y llamó a la pandilla de los piratas voladores También le pidió a los piratas voladores que expulsaran a los invitados que no habían sido invitados Esta vez no fue tan fácil para nuestros amigos Los piratas voladores colocaron al elefante en lo alto del cielo donde comenzó a sentir miedo El robot cayó desde lo más alto de la tierra y se rompió en pequeños pedazos El espantapájaros tuvo una pelea con sus ofensores y ganó Pero fue colocado en la cima de un árbol tan alto del que nunca pudo descender Era el turno de Dorothy y Totó En ese momento Dorothy recordó su silbato mágico del mar que un buen mago le dio ¡Todas las manos en el mazo! El astuto dragón estaba realmente triste y quería pelear con Dorothy a solas Pero Dorothy sabía cómo calmar el ambiente Pulsa sobre el fuego para extinguirlo Enfría el dragón furioso con agua Pulsa sobre el fuego para extinguirlo El dragón tenía tanto enojo por dentro que se quemó por eso y se convirtió en cenizas Después de su victoria Dorothy comenzó a cuidar a sus amigos perdidos Dorothy encontró al robot pero estaba roto pedazos tan pequeños que necesitó esforzarse mucho para volverlo a construir Recoge las partes del robot Pulsa en las piezas del robot Pulsa sobre los obstáculos para eliminarlos El robot se salvó y era el momento de encontrar al espantapájaros El espantapájaros fue encontrado Estaba pegado a un árbol muy alto y no pudo bajar Y sus amigos decidieron ayudarlo Cierra un tallo de árbol Arrastra y suelta el tallo El espantapájaros estaba tan cansado del miedo y la lucha con los piratas voladores Que no podía hacer nada Él necesitaba comer algo urgentemente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalmente llegó la hora de regresar a la ciudad de Esmeralda para obtener nuestra recompensa prometida Hemos derratado al dragón furioso de Occidente Y ahora queremos tener nuestra ayuda prometida ¡Qué buenas noticias! ¡Y justo a tiempo! ¡Estoy casi listo! Daré 10 volúmenes de mi enciclopedia al espantapájaros Cuando los lea, será el hombre más inteligente de esta isla He creado un nuevo programa para el robot Está en la tarjeta Flash Prescribí al elefante dolador para visitar a los mejores psicólogos de la ciudad de Esmeralda Podrían rápidamente hacerle superar todos sus miedos ¿Qué hay de Toto y yo? Y vamos a regresar a nuestro mundo a través de la puerta mágica Necesitamos crear un globo de aire caliente con el que volaremos ¡Hurra! Pulsa sobre la pieza para colocarla en su lugar ¡Maravilloso! ¡Estupendo! ¡Maravilloso! ¡Estupendo! El globo de aire caliente está listo Es el momento de decir adiós a nuestros amigos Solo necesitamos volar nuestro globo Pulsa sobre la pieza para hacer volar el globo de aire caliente Pulsa sobre la pieza para hacer volar el globo de aire caliente Pulsa sobre la pieza para hacer volar el globo de aire caliente Sopla el globo de aire caliente Cuando todo estaba listo para volver Toto comenzó a perseguir una hermosa mariposa Mientras Dorothy intentaba atrapar a su amigo El fuerte viento comenzó Y la cuerda que sostenía el globo de aire caliente Fue arrancada El poderoso mago del Triángulo de las Bermudas Fue el único que voló Y Dorothy y Toto se quedaron en la ciudad de Esmeralda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!